Thinking of a master plan Cause ain't nothing but sweat inside my hand So I... ¡Cale que me de este es mi nombre! ¡J-C-C-C-B! ¡Tamo activo, coño! ¡Tamo activo, coño! Ustedes van a tener pilas de reacciones a él, coño Esta de Anuel y Brian Myers Van a tener hoy la de Arcángel y John Chimi Posiblemente van a tener una de Ladio Luego van a tener un video Reaccionando a Argentina vs Australia Y luego en directo de ayer También analizamos el tracklist de Anuel Pero no sé si subir esa hoy o subirla para mañana Porque ya serían 5 videos Y hay notas de cuando yo subo muchas reacciones En un día a YouTube No le quieres recomendar todas las reacciones que yo hago Sobre cómo no mandan notificaciones de las últimas que yo subo O sea, no sé si subirla todos hoy Tal vez la subo como par de ellas mañanas Junto con las reacciones que yo tengo listas para mañana Este mes en general es un mes en el cual yo voy a hacer muchas reacciones Yo pienso subir muchos JC Noticias Pienso subir muchos documentales así De lo que ustedes han visto Como lo de Pusha T vs Drake y cosas así También pienso subir el álbum entero de Anuel Realmente te van a tener muchas más reacciones en este mes entero Así que no se me pueden encajar con ninguna de las cosas que yo estoy haciendo Coño, porque yo me estoy forzando demasiado Coño, para hablar de coño Coñazo Yo no acuerdo en Zane Así que vamos a tratar de verlo porque ya hablo demasiado Ya Coñía Coñía Lame bicho, coño ¿No acuerdo en Zane, coño? Tú es lame bicho, coño ¿Viste cabrón? ¿Viste cabrón, coño? Espera, esta gente está jugando Play Doh, loco El diablo, que volvimos atrás, mané ¿No se usa todavía? ¿Eso es la aguja? Mira, yo estoy que ahora mismo cuando me hablan de la generación pasada Muchas veces, como cuando estoy viendo contenido de gaming Hablan como que la generación anterior Y mi cabeza sigue pensando que la generación anterior es el PlayStation 3 Cuando la generación anterior es el PlayStation 4 Estamos en el 5 ya El diablo, eso es el PlayStation 2 Salió hace como 20 y pico de años atrás, coño Pero ok, baby, ¿you know what I'm saying? Ahí habían pilas de juegos bacanos Ahí Ahí Y todo tu Reebok Y todo tu Reebok Ok, déjame, yo tengo muchas cosas que decir sobre esta imagen Pero vamos a escuchar primero Aquí tenemos el nombre de Brian Myers Si no lo escucharon, aquí estamos con Juri, 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 juri Pero hay muchas cosas de las que tengo que hablar Estamos en el segundo 40 Que no se nos olvide esto Aquí Sin duda, sin duda 100% influenciado por Kendrick Lamar 100% Todo esto lo de Mucha gente junto así Y menear la cabeza así Eso es 100% influenciado por Kendrick Lamar Más que todo si tú te das cuenta que el que está en el medio El único que tú puedes como ver así claramente es Samuel Y luego si miramos, you know, el de Kendrick Lamar 100% influenciado You know what I'm saying? Yo sé de esta vaina Ustedes saben que yo sé de esta vaina Cuando se trata de la cultura americana You know what I'm saying? Además que es Kendrick Lamar Yo voy a saber de Kendrick Lamar Yo voy a captar casi todo lo que un artista hace Que está influenciado por Kendrick Lamar Porque Kendrick Lamar Yo le he dicho Ves y ves y ves y ves Es mi favorito artista de todos los tiempos Y para mí es el mejor que existe El mejor rapero vivo Coña Y para mí eso es indiscutible You know what I'm saying? Y cualquier persona que sabe rap Y han analizado y escuchado las canciones de Kendrick Y su forma de rimar y estructurar todo Con su forma de contar historias y todo Saben lo que yo digo Por lo tanto eso definitivamente es influenciado por Kendrick Lamar También quiero hablar sobre el coro Pero como ya yo hablé demasiado Vamos a escuchar como 20, 30 segundos Y luego hablamos sobre eso Si no se me olvida Eh Me llenaron de sangre los ney Le prendimos la yordan en la cara Y le hicimos el fly rojo Que cagó la 45 La máscara del demonio Samurai 440 a los 30 Yo tengo más números que Spotify Eh Y nos vamos a meter pa' la calle Ok, eso, aquí él está hablando de lo que él tiene debajo de la hoodie, la vaina, coño Pero hay par de vainas, yo creo que él repito una línea aquí, si no me equivoco Lo de esos de que te prendemos en la cara, la Jordan o algo así Él no hubiera mencionado eso en una de las últimas canciones que nosotros le hicimos reacción Eso de que, you know what I say, yo creo que la línea que nosotros hubiéramos escuchado en otra canción Era algo que él decía como que te ponemos la Jordan y queda como rojo o algo así, de sangre You know what I say, la referencia de calle 13, you know, con chuli culinchu, fly, abre la boca ahí Pero ok, ese coro también me parece que es influenciado por Versace Que descansen en paz los amigos, bueno los amigos no, que descansen en paz, you know what I say, take off, malo amigo Ahí cuando él dice de hoodie, de hoodie, de hoodie, y de hoodie, de louis, de louis Pero ahí no tanto, you know what I say, se puede decir que simplemente se dé coincidencia y ya Pero definitivamente desde el principio eso es 100% que entre lo más coño Ey 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 De AA, dos canciones Que pueden llegarle a darle los tubillos A esa canción, a todas las canciones que mencioné Eso es lo que yo ando buscando Del álbum, yo quiero Poder agregar un par de canciones Como AA, Palmas A mi playlist, y me encantaría Si una o dos de esas que yo agrego Sea del nivel De un Nunca Sapo, Coronamos Y también estaba el mago Y más rápido ganó Se murió Ya, bro, coño, cuántas cadenas tiene A Núbel en el cuello, loco, no le pegas a ese cuello, loco Ustedes no creen si ustedes andan con todas las canciones Loco, tú vas a quedar así, yo no sé No me entiendes, son demasiadas cadenas, loco Y como yo he dicho 100.000 veces Cada vez que yo pienso en todas esas cadenas Siempre pienso en la línea de Kanye West Y su canción Duramos 400 años en cadenas Por fin no las quitamos ¿Sabes lo que quiero decir? Querer comprar y ponernos las de nuevo ¿Sabes lo que quiero decir? Esa es locura cuando te pones a pensar en esa luna Te vamos al que yo si doy el ok Espérate, espérate Vamos a hablar de Anuela y Brian Myers, coño Esto es la primera vez en cuánto tiempo que ellos colaboran juntos Solo En una canción que no sea un remix Eh, shit Tomen en cuenta que yo tenía un tiempo en activos O tal vez salieron canciones ahí Pero yo ni me acuerdo, bro Esto tiene muchos años, ¿no? ¿Qué ustedes piensan de la carrera de Brian Myers ahora mismo? Cuando yo hacía muchas reacciones Me recuerdo que el chamaco comenzó a explotar Alrededor de cuando salió Ganga ¿Ustedes creen que desde Ganga Él ha llegado a otro nivel? ¿Siguió subiendo? ¿O ustedes creen que él ha bajado? Cuando haga esta pregunta No me refiero en Cómo suenan sus canciones Me refiero como en Popularidad Respeto de la gente Los números ¿Me entiendes? Hay par de líneas que están interesantes Cut Él mencionó Neverland No sé si esta canción salió antes o después De la de Arcángel Pero es muy curioso Que los dos usaron Una barra similar You know what I'm saying Tan cerca Y cuando me refiero a tan cerca Es que una Las dos canciones salieron Casi al mismo tiempo Entonces tú no sabes Si es simplemente coincidencia Aparte de que Lo más seguro Muchas de esas canciones Ya estaban hechas Hace un tiempo atrás Y la están soltando ahora Simplemente coincidencia Me imagino yo A lo primero no capté Pero le di para atrás A la parte varias veces Y creo que él dice La Glock sin seguro Gervonta Day Yo creo que se refiere A Gervonta Davis A.K.A You know what I'm saying Mi favorito Boxeador ahora mismo De todos los boxeadores Que yo veo Ese para mí Es mi favorito You know what I'm saying No es el mejor Tiene que poner a Spence ahí Tiene que poner a Crawford ahí Tyson Fury Obviamente Pero Gervonta Davis Dice De otro nivel You know what I'm saying So okay Dando una mención A Gervonta Davis aquí Voy pa' tu casa A cobrarte como Dos barrigas Ramón Pa' muerto COVID A traer el portón Por eso Debajo el judí Ando con las cuarenta Llegando a tu hui Debajo del hurí En las chelas de treinta Cabrón te percurrí Debajo del hurí Del hurí Del hurí Cabrón que pasó El hurí Del hurí Del hurí Aquí como que Si estás durmiendo Acaba You know what I'm saying Okay Caña Ahí lo tienen Señor Hoodie Brian Myers Anuel ¿Qué piensan ustedes La canción ¿Qué piensan ustedes El video? Déjame saber Todo eso en los comentarios Respóndanme esa pregunta ¿Ustedes creen Que van a haber Por lo menos Un par de canciones Que se pueda Comparar Con Lo que es Esclava Lo que es Soldado y profeta Lo que es Coronamos Nunca sabros De ese álbum Déjame saber Si ustedes piensan Que va a haber Un par de canciones Que van a ser A ese nivel O mejor Para mí la canción Está decente Pero yo ando Buscando algo Que sea como AA Yo necesito Ese flow Ese tipo de ritmo Ese tipo de energía De Anuel Que sé que lo tiene Allá adentro Coño No es homo Si te gustó este video Dale like Compártelo en las redes Y ya te salen En el próximo Bye